En este video estamos en Montagre Viajamos mil kilómetros al norte de México Porque tenemos una misión Hacerle una broma a nuestro amigo Greaky Limón Hoy iremos a su casa para grabar juntos Y le haré creer que estoy muy enamorado de su novia Dani Y quiero que dejen cien mil likes en este video Si quieren que le sigamos haciendo broma a nuestros amigos youtubers Ajá, ¿y cómo le harás leer a Ricky que te gusta a Dani si ustedes son amigos? Cálmate, tengo todo calculado, ya verán Primero, Dani es mi cómplice Como le gustó la idea, esconderá cámaras por toda su casa Ajá, ¿pero cómo van a hacer? Calma, tengo varias cosas preparadas Es momento de que Dani olvide los limones Y dé el paso hacia las naranjas Por eso organicé Desde camisetas románticas, estampadas y chocolates Hasta fotos de nosotros juntos Solo espero que Ricky no me pegue Porque va a estar muy fuerte la broma ¿Pero cómo que fotos juntos? Ustedes no tienen fotos juntos Ya, tranquilo, bienvenido Bueno, yo creo que ya basta de tanta chachara y vamos a ver a Ricky Sí, vámonos Ok, llegamos, ¿están listos? Un momento, ¿qué hace Paco aquí? Le trajo unos dulces colombianos a mi papá Bien, gracias Paco también será nuestro cómplice ¿Estás de acuerdo con este nuevo amor? ¿Eh? Creo que no está entendiendo nada Bueno, pasemos Y aquí es donde comienza la broma Baby Grit también escondía una cámara Porque grabará un video con Ricky probando dulces Y en ese momento le mostrará algo que no podrá creer ¿Qué se come ahora o qué? Bueno, Ricky, el siguiente dulce es... Un saladito, tú has comido un saladito Sí, dos doritos Mucho dulce Bien ¿Lo como yo o qué? Sí Ok, ahorita colombiano Espera, espera, me llegó una notificación Ricky, mira ¿Qué es eso? ¿Y sigue? ¿Qué es eso? ¿Qué es Nando? ¿Cómo que es Nando? ¿Quién hizo esto? No sé, pero mira ¿Están shippeando a Nando con Dani, güey? No, no, ni de pedo ¿Y por qué están shippeando a Dani con Nando, güey? Qué raro Qué pedo Ahorita le voy a preguntar ¿O tú les preguntas? ¿Preguntale tú? ¿Yo? Sí ¿Estás raro? Le voy a preguntar Ahorita vuelvo, ¿ok? No me tardo Ok Ok Mientras Paco hacía su trabajo Nosotras estábamos listos ¿Pero siempre ayudas así? Sí, siempre Bueno, no, a veces Pero, ma, ya han dicho que hacía más frío con Tegre Y no, no la viste así Oye ¿Qué hacen? Hablando sobre el arbolito al revés Sí, me gusta ¿Ya te había dado cuenta? ¿Tenía un arbolito al revés? Sí, güey, sí, sí ¿Tú estás hablando con el Paco? Y me enseñó estos juegos Que están... Digo, yo no lo sabía No me estoy enojando ni nada No, 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 no Para que entiendan qué está pasando Le escribí a una seguidora como ustedes Que creara una foto de chipeo Entre Dani y yo Y luego de unos minutos Ya tenía la foto que haría estallar De celos a Gricky Naranjas Me ayudaron publicándolas Y listo Soy un genio, ¿no? Una de Dani Estacuye el edito Pero son varias cuentas ¿Qué le hizo? O sea, esa foto es nuestra Y está en la cara de la cabeza Está muy padre ¿Pabe? Está buena edición Pero quieres que... Sí, sí, está chistoso Pero ¿por qué no está? No, mira, esto ¿Está en una foto tuya? Sí, güey, sí, soy yo, pero... Mira, hay un video ¿Tú sabías que están chipeando? ¡Ay, no! Pero yo no lo grababa nunca No, no sé Pero ¿por qué lo están chipeando? Te debe ser algún hater tuyo Que quiere hacer que te llegue Pero es normal, ya ves Me chipeé con tu hermano Con tu otro hermano Bueno, ya No, no pasa nada Pero no sabes mal, güey O sea, sí, güey, es una broma Pero ¿por qué? No, no viste Ve lo que dice abajo Nandiela, tu papi Nandiela Tienen hasta nombre de chipe, güey Bueno, porque el tuyo y el mío No me gustan tanto ¿Vale? ¿Qué entiendes? Ni tenemos Diki Diki, uy, suena... ¿Sabes? Pequeño ¿Puede cómo va a ir enseñando usted? ¿Ustedes ya sabían? No, tú sabías Ah, no Yo no sabía No, no, sino que me acuerde de algo Te traje algo Sí, yo me trajiste Pero ¿cuál es la cuenta? Nandiela, tu papi A mí sí me gusta Ya, ya Dime un pedo O sea, no me enojo, pero... Mira, YOLO ¿Por qué lo están chipeando? O sea, tú sabes ¿Pedimos un taco? Sí, está pegando... Yo no sé, YOLO Oigan, ¿están peleando ahorita? ¿Por eso? No, no, no Ah, no, o sea, que si querían comida Sí ¿Sí? ¿Tú sabes qué pedo, güey? O sea, Nando no te dice nada No me ganchen No vale No me estoy ganchando nada más Que yo sabe qué pedo ¿A poco estás enojada? Es Nando Es mi amigo También es mi amigo Entonces está raro que chipeen a mi amigo Con mi novia Él no lo puede controlar O sea, sí, güey Ya sé que es en internet Pero me van interrando por Facu, güey Estoy grabando un video para su canal Y me enseña Este es el cero y medio, mi amor Tú sabes cómo es ¿A ti te han chipeado con todo el mundo? ¿Con la novia o un amigo, güey? A Nando lo chipeaban con Mariana ¿Ya te han chipeado, Mariana? Sí, no, o sea, tranquilízate un poquito Igual no pasa nada No es cosa del otro mundo Nada más quiere preguntar qué pedo, güey O sea, porque me distraje Acaba grabando De hecho, ya le pregunto a Facu A ver si todo bien con el video ¿A dónde fue Nando? Puedo a buscar algo ¿Qué le trajo a Dani? Nosotros te trajimos a Facu O sea ¿Qué haces? Eh, ya, ya, ya Eh, Facu ¿Tienes algo mi papá? ¿No? ¿Tienes lo que te pedí? Sí, aquí tenemos Muy bien, Facu Antes de venir Voy al mercado Para comprarle algo a Dani Para que sea más incómodo todo Oye, Nando No lastimes a mi papá No, soy una broma Tranquilo Miren ¡No puede ser! Ok, voy a entrar. Por ahora la broma está saliendo bien. No siento que esté molesto, sino que es como raro que chipeen a tu novia con otra persona. Pero tengo que ser un poco más romántico para molestarla. Se puso celoso, de verdad. Oye, ¿y Rikita si nunca se pone celoso? ¿No? ¿Y por qué se pondría celoso por Nando? No sabe. ¿Para que nunca te hayan chipeado así tanto? No, nunca. Ya se vienen, ya vienen. Uy, nos asustaste. Pensaba que era Rikki. ¿Dónde está? Fue a buscar a Facu, creo. ¿Te acusaron? Sí. Sí. Ay, qué lindo el regalo. Sí, qué lindo. Ay, tan lindo. Mira, es que estaba en el mercado y los chocolates, me acordé de ti. Sí, ¿por qué? Porque el envoltorio es dorado, como si está ahí. Te da igual, son mis chocolates favoritos. Sí, los míos también. Neta. Me los trajo Nando, son mis favoritos, ¿sí te acuerdas, no? Nunca me los has dado. Sí, 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 a vos. Es que alguien me los regala, muchas gracias, me encantó. No, pues... ¿No? O sea, los dates que me enseñaste no son fríos. Ya ni me vienen. No, es que yo tampoco no sé editar tan bien, yo no sé. ¿Pero qué tienes que un solo que editar? No, pensé que era una broma porque ya se me hizo mucho con... Qué broma. Pero cómo va a ser una broma, si está en Instagram. O sea, pensabas que era una broma de un niño. Sí, güey. Me decía rajar vos, pero bueno. No, mira. Te darás cuenta. Ya le di like. Puedo... Venga, dame la mitad. Ahorita... Ahorita... Comparte su... Pero rápido, sí, me estoy comiendo mucho ratito. No, no, sí, para ello. Oiga. Oiga, no. Oiga, no. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora sí lo sentí intenso, eh. Sí, pero creo que fue que le molestó que le tocaras el cabello. Ya sabes, contacto físico y... Genio. Bueno, ¿y ahora qué? Yo lo empecemos. Lo noté muy molesto. Y creo que se la llevó fue allá para hablarle de... Sí, sí, sí. Lo que está pasando. Yo creo que hay que preguntarle a... Hay que preguntarle ahorita a Dani. ¿Qué le dijo? Sí. Preguntémosle a Dani. Porque ya no va a poder grabar. Vamos, pues. ¿Qué? Fue bueno, ayúdame. Mira, no. Se fue Dani. ¿Qué? Uy, Dios mío. ¿Qué pasó? Me está preguntando que si es una broma mía. ¿Una broma? ¿Una broma? Que si yo estoy haciendo una broma... Se lo engañó todo. Sí. Claro. Está sospechando eso es bueno y es malo. Pero... Si se lo está queriendo por algo me está preguntando. Pero bueno es que te está cenando. O sea, que te quiere mucho. Sí. Pero ajá, que sí. Que estamos aquí todos. Yo creo que nos den un beso delante de Dani. No, mentira. Escuchen. Sigamos con el plan. Ahora viene una parte muy épica. Sí. No se va a poner fe. Ella es mi media naranja. No. Sí. Y Dani va a tener esta. Soy su media naranja. Se va a molestar muchísimo. Me va a pegar. Y me da risa porque... Naranja, limón. Limón, naranja. Y se me ocurrieron unos chistes con eso que le va a doler en el corazón. Yo creo que se va a poner agresivo. Cualquier cosa les grito... Graba el audio con esto. Nosotros vamos a espiar desde lejos. Tengo miedo. Nando, corre. Creo que sí lo van a matar. Ey, ¿qué haces? Nada. Aquí hablamos de una posada. ¿De una posada? Sí. ¿De una posada? De mi familia. ¿Pasemos una si quieres? Sí. No pasa nada. No escucho casi nada. Nando acaba de invitar a Dani a una posada, una fiesta. ¿En serio? Sí, la posada. Mira, mira. La camisa. Le está dando la camiseta. Lo hizo. Púrtela, púrtela, púrtela. Púrtela, púrtela. Sí, púrtela, púrtela. Creo que vas a tener un papá divorciado. Es como de novios o así. No. Es que no importa que piense que somos novios, el chipeo le va a ir súper bien. Es mi novia. Pero no importa. ¿Qué dijo? Que el chipeo le va súper bien. Facu, creo que no estás entendiendo nada. El punto es que Nando y Dani ahora son novios. ¿Qué? Imagínate una foto y nosotros lo hago así. Se veía bien chida, ¿no crees? Claro, viste. Te falta pensar... Marketing. Y a ti no se te ocurren. Mi problema. A Nandiela, ese no se te ocurrió. Pero muy viral. Dame un momento. Y además, mira. Le di una naranja. ¿En serio? Le di una naranja a Dani. Y ahora le voy a llamar Naranguito. Naranguito, sí. Está buenísimo, ¿verdad? Me gusta, me gusta esta vez. Está mucho mejor que Limón. No puedo ver esto, mi poncho. Ricky está muy incómodo. Lo veo muy, pero muy incómodo. Bebé, dame por favor, por favor. ¿Cómo? Dame un segundito. Nada más, le quiero preguntarle. Ay, bebé. Tú tienes muchos naves entre esos seres. Sí, pero yo no hago tanto show. Yo no hago show. Perro, tú sabes que eres mi amigo, güey. Yo no quiero pegos. Yo no tengo nada, pero... Pero dime, ¿no sería viral? Pues claro, güey. Claro que va a ser viral. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Mañana. Dice que esto ya es mucho. Pero es que obviamente te la pusiste de una. Es que tú también. Ay, pues ¿qué? ¿Qué le pusiste? Me encanta. Darle regalitos a mi novia. A probar los chips que hace en el internet. Que sé que no lo controla la raza, güey. Y ponerte enfrente de mí con la camiseta de esta naranja, güey. Pero... Alguien tiene que darle regalitos, ¿no entiendes? Yo le doy sus regalos, cabrón. ¿Seguro? Yo no le he visto que ella suba nada de regalos. Porque no presumimos, perro. A veces, pero yo quiero a la niña compromiso. Ay, Nando sí te lo puede dar. Pero de mentiritas. Yo creo que Ricky se lo va a dar en algún momento. Yo digo que sí. Güey, te lo estoy diciendo en buena onda que no. Yo también. Que no se ven bien, bro. Pero ese no es tu pedo, güey. Creo que deberíamos ya decirle que es una broma. Antes de que se ponga agresivo todo. No, ¿sabes qué? Yo quiero esperar a ver si Ricky da algún golpe. Pensé que era broma cuando me lo enseñó Faja. Pensé que era broma con todo esto. Pero esto ya es ridículo, güey. No, no, no. Ya le está tirando las manos. Está como que... Yo nunca lo había visto, ¿cierto? Sí, sí. Deja, deja que se caigan a golpes. Él dijo que iba a bolsear. Mira, mira. Es que la velada del año, ¿no? ¿Qué quieres, güey? Dime a este cabrón, güey. Es una broma. ¡Va! 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 En realidad, tú eres su media naranja. No dije nada de verdad. Era mentira. Todo el mundo sabe que los limones son mejores que las naranjas. Y sí se ven bien. Pero lo de los regalitos no era broma. Tú me tienes que dar más regalitos, ¿eh? Sí, Dani era cómplice. No te voy a regalitos porque fuiste parte de esta broma. Por ahí ya estaban diciendo, ¿eh? Un anillo. Estaba aquí. Estaba actando tanto. No, mi amor, no te creas si estaba actando. Por favor, dame el anillo. Sí, sí, sí. Conozco a Dani y se vea muy realmente en el sofá ahora. ¿Qué tal, la broma? Estuvo muy buena. A ver, a ver, hay que darles un Oscar a cada uno de estos güeyes. Todos estaban dentro. Hasta Paco sabía. En realidad, Paco estaba confundido. Paco hizo los edictos. No, no, no. No es cierto. A ver, yo no soy alguien violento, pero cuando se me empezó a embarrar así riéndose, yo pues dije, este güey se está burlando de mí. Vino a mi casa a robarse a mi novia y a reírse en mi cara. No, mi amor, la broma. Ya, pero en serio, ¿dónde está Paco? Aquí estoy en mi nueva habitación. Y aventureros, este es mi último video de Yola Aventuras. Porque me voy a mudar a la casa de mi papá, Ricky Limón. Así que vayan al primer link en la descripción para que vean ese video. Adiós, aventureros.